Desaprobación del presidente Gustavo Petro alcanzó el 76% según Invamer. Solo el 26% de los consultados aprueba la gestión del jefe de estado. La imagen del presidente de la República Gustavo Petro sigue en decadencia. Según los resultados de la última encuesta Invamer publicados este miércoles 13 de diciembre, la despavorabilidad del mandatario llegó al 66%, el máximo nivel desde que se posesionó. ¿En general, usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? Fue la pregunta que el 66% de los encuestados respondió de forma negativa. Además, la desaprobación del mandatario aumentó 6 puntos porcentuales respecto a la última medición que se hizo en octubre. En contraste, la aprobación de la gestión del presidente pasó de 32 puntos en octubre a 26 en el mes de diciembre. Desde su posesión, la desfavorabilidad del presidente Petro ha aumentado 46 puntos porcentuales, pues pasó de solo el 20% en agosto del año pasado al 66% en 16 meses. Con este resultado, Petro ya está a un 2% igual al registro negativo con el que su antecesor, Iván Duque Márquez, cerró su periodo presidencial. La última medición en julio de 2022 ubicaba la desaprobación del expresidente en el 68%. La mayoría de los encuestados también manifestó su rechazo al proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro. El 67% considera que esta política va por mal camino, mientras que el 21% de los encuestados cree que la paz total sigue por buen camino. Delitos como secuestros, los ciudadanos continúa creciendo, mientras que la respuesta al gobierno ante ello ha sido nula. La aprobación de la gestión de la vicepresidente Francia Márquez también sigue en caída. Según la nueva encuesta, su imagen negativa pasó del 49 al 56%, mientras que en agosto de 2022, la vicepresidente tenía solo un 18% de rechazo. La encuesta también midió la aprobación de los alcaldes de las principales ciudades del país. El mandatario local con la favorabilidad más alta es Jaime Pumarejo, de Barranquilla, con un 60%. Por su parte, Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali, tiene solo 15 puntos de aprobación. De igual forma, la imagen negativa más alta en el país la tiene el alcalde de la capital, Valle Caucana, con un 73%. En total, Inbamer aplicó 1.200 encuestas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Los datos fueron recolectados entre el primero y el 11 de diciembre, entre mayores de 18 años, a través de encuestas personales.